¡Tu madre! ¡¿Qué es eso?! ¡Los lo pegué, los lo pegué! ¡Nom! ¡No agarraba mis... las vadas! ¿Qué es eso? ¡Veta! ¿De qué quieres, de qué quieres? ¡No, sí estoy lleno, pero iba a soltar las que tenía y agarrar más, wey! ¡Ah, pero sí, wey! El círculo se va a acabar para que... ...la dos para la... ...el más alto, ¿no? Simón, Simón, porque no me está gustando esta posición, a mí tampoco. Sí, no. Nos van a ataragar ahorita. No hay nada, eh. ¡Uh! Una escopuerca. Y va... y va uno corre... No, wey, hay gente, eh. ¿En dónde? ¡Ay, joder, la verga! La verga, la verga. La verga, la verga. Está un caso, wey. Hay gente en el grande, wey. Gatando a la verga, la verga. Como que me quiero subir al techo. Ah... Ahí dentro, otro, era... We're going here, got movement! 43 metros 30 We're going here There's a sniper, there we go! Trucha, 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 trucha What's that? That's the fucking... We killed a boss here in front, wey We're going to kill people, wey Come on Trucha Target marked, you're cleared hot This is loaded 2-0, good shot Let's strike back The Bounty, wey, is the one who killed the two guys from behind 8 meters, here's one, wey And they shot a grenade, wey The enemy UAV is up, wey Or something You, he's up above us, one That one, yes That one, yes They're up above us, there's another one They're up above us, there's another one They're up above, you think? To give them a little bit of a record You, yes, yes, I see I dropped one, wey, almost now I'm sure that yes Yes, I dropped one, wey Get this to the other one Castor inbound, marking you safe-changed Castor closing in Castor closing in We're losing ground, that's move We're out of time Scrub the contract El otro corrió por allá ¿Ya ganamos? No No, 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 no Yo estoy emocionado Él está arriba, ¿eh? ¿Está arriba? Hay uno conmigo Ya lo vi Está en el techo, güey No No Aquí, 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 aquí Oh, my God, a veneno A toda madre, güey A toda madre Yo todo he emocionado acá celebrando que ganamos Jajaja Neta, güey, neta ¿Cuántas llevamos, güey? Dos, güey Ah, perra Jajaja En la recta de mi 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 ¿Por qué me puso con esa arma? Yo no la traía, güey ¿Cómo no? Yo no la traía y me pusieron un arma que yo